Vamos a explicar cómo resolver este ejercicio de ecuaciones logarítmicas donde nos pide resolver esta ecuación logarítmica y encontrar el valor de c que es igual a 2x más 1 entonces encontremos x de la expresión tengo una resta de dos logaritmos de la misma base se anota un solo logaritmo con la misma base y se dividen los argumentos es decir, vamos a dividir la raíz de x más 5 entre la raíz de 2x menos 7 todo ello va a quedar dentro de un solo logaritmo propiedad de resta de dos logaritmos se convierte en un cociente ahora aplicamos la definición del logaritmo copiamos el argumento que es todo lo que tenemos dentro de la expresión que está con logaritmo que vendría a ser esto de aquí y la base del logaritmo elevamos a lo que va al otro lado y desaparece el logaritmo esa es la definición matemática de logaritmo entonces lo que vamos a hacer ahora es ir despejando la variable x 3 a la 1 es 3 este término lo vamos a pasar al lado derecho a multiplicar y en el lado izquierdo solo nos va a quedar raíz de x más 5 como tengo un solo término a cada lado vamos a elevarlo al cuadrado a ambos miembros de la igualdad para que se elimine la raíz entonces se va a eliminar esta raíz y nos va a quedar x más 5 esto es un producto por lo tanto este exponente es para ambos términos va a quedar 3 al cuadrado que es 9 pero el cuadrado con la raíz se va a simplificar y nos va a quedar 2x menos 7 ahora multiplicamos el 9 por 2 18x 9 por 7 es 63 más por menos es menos tenemos una ecuación de primer grado y de ahí vamos a ir despejando x como x está el mayor valor que tiene x está en el lado derecho voy a llevarlo a la derecha esto más x lo traigo con menos x aquí tengo el 5 este menos 63 lo paso con más 63 si sumamos 5 más 63 es 68 18 menos 1x 18x menos 1x son 17x dividimos entre 17 a cada lado y nos va a quedar de la siguiente manera es decir 68 dividido entre 17 es como pasarlo a dividir el 17 si haces esta división te da 4 porque 17 por 4 es 68 x es igual a 4 la pregunta era encontrar c pero c es 2 veces x más 1 pero x vale 4 lo acabamos de encontrar entonces 2 por 4 es 8 más 1 c vale 9 es el valor de la expresión c igual a 2x más 1 para la solución de x igual a 4 que corresponde a la solución de esta ecuación logarítmica no te olvides de compartir el link del video con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal Profesantiago Velázquez es importante que le des un me gusta al video y compartas con tus compañeros además sígueme en Twitter en Facebook en Instagram en TikTok estamos como Profesantiago Velázquez nos vemos en el siguiente video